Saludos, saludos, saludos para todos los suscriptores del canal La Familia Recio, ya ustedes saben mi gente Mi respeto para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentre La Familia Recio, estamos activos, estamos en el aeropuerto Vamos rumbo a la República Dominicana Y ya ustedes saben, ya pasó lo que tenía que pasar con el pasaporte Ya estamos aquí, ya nos chequeamos, estamos adentro Y ya ustedes saben, le vamos a, en breve, le vamos a meter duro ya Y le vamos a meter esos videos bien heavy allá en la República Dominicana La tierra del merengue, la bachata, de la cerveza, de colpo asado, de qué más Se come mucho pompón Ya ustedes saben mi gente, nos vemos en breve Dile hola a la Familia Recio Hola a la Familia Recio ¿Y dónde tú vas? Santo Domingo, avión, playa Están la gente comprando su merienda antes de montarse en el avión Ahí están, ellos van a ir a ese carro Y todo el mundo prepara su bolsita para, ustedes saben, para rellenar la barriga Melvin se paró aquí, que se va a comprar unas donas Y para allá dieron Que saben, para recobrar un poquito de la energía Que se levantaron, Melvin y yo estamos levantados desde ayer No hemos dormido Y adivinen es que ella está pensando, ella está pensando en comer Miren Pero está bien, está bien, hay que comer porque estamos levantados Digo, nosotros estamos levantados Melvin y yo estamos levantados desde ayer Yo no dormí tampoco ¿Tú dormiste como dos horas? No, yo no dormí papita Yo sí no dormí, yo estaba dando vueltas y dando vueltas Vamos a comer Cuando se va a parar porque todo mi calor se duerme Vamos a comer hamburguesa A las 8 de la mañana Manda Ahí va el Team Recio, mi gente Miren la gente va Activa con su maleta Bueno mi gente, saludos Ya ustedes saben, ya vamos rey Vamos para dentro del avión Quiero mandarle un saludo allá A Sony Concepción Al señor Dani Cava Al señor Hugo Torres Y a todos los colegas del deporte Del pico y las espuelas Los gallos finos como yo y como son ustedes Así que mi gente, ya ustedes saben Vamos a jugar cada día, es bien duro Bueno ahora sí, ya miren Estamos cerquita Vamos para el avión Este es el que nos toca a nosotros aquí Ese pescado grande Que ustedes ven ahí abajo Y ese que nos vamos a montar Si Dios quiere En breve Estamos en RD En la zona del sol Donde pica el sol Donde salve mucho brugal Y aquí van Todos los miembros De la familia Recio Activo Activo mi gente Ya ustedes saben Así que Amanda le vamos a un parcial Este video ahora rapidito Y ahorita Le tiramos El resto De video Allá En República Dominicana Así que ya ustedes saben Mi gente Vamos a entrar al avión Cuídense mucho Y deja ver Si nos dejan grabar Dentro del avión Le grabamos un poquito También Estamos aquí en la espera Mi gente para entrar Manana aguantó Le dio hambre Y el hombre Tampoco La última vez que comí fue anoche A la Como a las 10 Ya no aguante más Puedo comprarme una de estas cosas No soy Un fanático De esta clase de comida Pero No hay de otra Voy para el avión Ahora Y Estamos aquí en una fila Ya tenemos aquí 15 minutos Ya me duelen los pies No ha dormido nada Hasta hoy trasnochado Me duelen los pies Vamos a hacer un brindis Como siempre lo hacemos Con todos ustedes Vamos a hacer un brindis Antes de entrar al avión Aquí sentado Amanda y yo Un toast Ustedes saben Que todo el corazón Siento los videos Que les prometimos Siempre Chévere Salud mi gente Cuídense mucho Con papadio Con el tiempo Siempre con papadio Porque si me mandan Con papadio Están solo Yo ando siempre Acompañado Con papadio Para todos Miren lo que hace Señora Que hambre Ahora hay un problema Aquí en el avión Una de las azafatas Se dislocó Se dislocó Las rodillas Y ahora está Todo el mundo Aquí parado Miren como está Todo el mundo Aquí Ahora van a traer La mujer para afuera Vamos a verla ahora Que carajo Fue lo que pasó Eso se llama Comiendo En pasillo De la vida Eso va a ser La vida Bueno mi gente Ya si estamos Entrando en el avión Y ahora si Ya estamos abordando El avión Vamos a entrar Lo único que ya ustedes saben Que hay mucha gente Que hay mucha gente Gente aquí estamos Ya saben Llevando el avión Ya nadie No pudo más Se rindió Pero Hay que entenderlo Porque está despierto Desde las De las 5 de la mañana Venga De las 4 de la mañana Y por más Por más guerrero que sea Por más recio que sea Se rindió Bueno Ya estamos Casi llegando Quiero mandar un saludo Nunca mando saludo Bueno Este saludo va a empezar Para un señor Que se llama Frank Moreno Que siempre está comentando Los videos de YouTube Y siempre también Comparte los videos De nosotros De Facebook Así que un saludo Para Frank Moreno De allá de Venezuela Saludo para Frank Moreno Saludo a Venezuela A Venezuela Ya Muchos abrazos Muchos besos Y esperamos que siempre Ya todo se rejue La blesta Que vuelva todo a la normalidad Ustedes saben La familia rezo Pero puede haber una peli Chacho Antigo Desde el avión Con todos ustedes Un saludo especial A todos los suscriptores Que están Haciendo su trabajo Recomendando a su persona Un saludo ayer La República Dominicana Zorro X y RS Y que tú sabes El director que lleva La bandera por ahora Saludo para la 2000 SPF Saludo para los demás Generalmente Ya ustedes saben Y recuerden El premio De la familia rezo 150 dólares El 30 de septiembre Son 100 dólares Para el que Para el suscriptor Que refiera a más personas 50 dólares Para que se suscriban Así que ya ustedes saben El mundo participar El pendiente El premio El premio La familia rezo Ya llegamos Al destino Aquí estamos En Santiago República Dominicana Todos estamos En el avión Todavía Ya ustedes saben Todo el mundo Con sus equipajes En manos Para salir para afuera Disfrutar de la tierra Del merengue La bachata El ron brugal El presidente Sancocho Yucas De todo lo bueno Que se cultiva Aquí en esta tierra Ya ustedes saben Más adelante Les mostramos Un poquito más Miren este cuadro Aquí mismo En el aeropuerto Para todos ustedes Que son amantes De las gallinas Y de los gallos Ahí está Ahora sí Ya recogimos El equipaje Ahí va La chofera Jacqueline Amanda Recio Melvin Recio Y Yadid Recio Activo ¿A dónde Que tú vayas Yadid? Exacto Domingo En playa Saludos Los comillas Yadid Dile hola Hola Bueno Eso es un lugar Ahí donde Todos entran A comprar Sus licores Para llevárselo Para afuera Aquí tú Compras Ya Mejor calidad De licor Y Mejor precio Bueno Ya estamos afuera Aquí estamos Ya ustedes saben Este es el aeropuerto Santiago Afuera Ya estamos esperando Que traigan Vehículos Bueno mi gente Aquí llegó la máquina De la nave De nosotros Como ustedes saben Activo Bueno mi gente Ahora vamos a hacer Una paradita Ya después que salimos Del aeropuerto Voy a entrar aquí Al banco reserva Tengo que pagar Los impuestos De mi alma de fuego Aquí en República Dominicana Yo porto alma de fuego legal Entonces ya Mi permiso Está expirado Ahora tengo que pagar Para renovarlo Y así estamos Claro Ya pagamos los impuestos Ya estamos Legal Vamos allá Gente miren Eso se llama Un platanal Aquí en República Dominicana Lo que se consume Mucho plátano Y se cosecha Mucho plátano Ahí va mi gente Miren como que están Los pollos Aquí en República Dominicana Por mucho Eso están de venta Eso están de venta Ahí hay guinea Hay pollo Poya Gallina Son todos jóvenes Son todos jóvenes Son coches Mi gente Bueno mi gente Este es un poquito más Aquí de República Dominicana Como la gente se la pasa Dándose sus traguitos Pasándola bien Humildemente Ahora estamos aquí Estamos en Puerto Plátano Paramos en En el pollo El provocón So esta va a ser La primera comida Que vamos a darnos Aquí en República Dominicana Pollo Con el pollo Asado Una orden de yuca Costones Y Jugo Rica Oficiado de la República Dominicana O sea que es Jugo Rica Ahora vamos para la piscina Vamos para el hotel Y allá Ya mostramos Vamos a comer Vamos equipados Ahora sí Vamos a comer Llegamos a República Dominicana A comer bueno Estamos aquí En Sosua Son 7 Y donde yo vivo Allá en Brooklyn Se llama Sunset Park So estamos en los dos Sunsets Allá y aquí Aquí vamos a durar Unos cuantos días Con los muchachos Este es un lugar chévere Y a nadie le gusta estar aquí Porque le gusta bañarse mucho En la piscina Dale para acá Un lugar chévere aquí Para Para pasarla tranquilito Y vamos a hacer un par de Un par de Un par de Barbecue aquí Para ustedes Los clientes Y para ustedes Los Suscriptores del canal La familia Recio Yo tres amo